¡Lleva buena! No vuelvas más, ya no te quiero ver Sufrir yo tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Porque me dueña mi corazón Yo creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Ven, cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te veías y te burlaba de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras DJ Arturo Més Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir No me dejes así Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada cremándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Mala, mala, fuiste mala ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué? ¿Por qué aún siento tus manos? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Hoy De un inverno Y el cantador Disculpa que te haya citado aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Y que me ames como a mí me gustaba Sí, pero ya todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererla fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niño vi mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorado y herido Quedaré de ti Enamorado y herido Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorado y herido Quedaré de ti Enamorado y herido Ya nunca amaré Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y mi sangre corre por tus venas Y mi sangre me hace estremecer Y él contigo Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos Donde vivimos Con comprensión Con comprensión Cuando el amigo Amor, amor, amor Donde vivimos Y él me llamaba Cuando fue así Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos Donde vivimos Donde vivimos Sin comprensión Cuando ella vino a mí Yo pensé Que me amaba Mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Música 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 Mi sueño fue encontrar un cariño A quien querer hasta morir Salir muy juntos Salir muy juntos Salir muy juntos los dos de la mano Que todo el mundo nos vea querer Música La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Música Música La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Música Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa No te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y venga a mí Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Música Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa No te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y venga a mí Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Música Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Música 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 Música